Y vamos a seguir un poquito romántico Es lo que normalmente traigo Y luego vamos a finalizar con una hermosa tonada Muy chilena Esta canción es bien romántica Cada vez que te beso Esa la voz Cada vez que te tengo me vuelvo a loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llena tu peor De cada estrella blanca yo siento cero Y cada vez cuando amanece cada vez Me siento un poco más de tu mirada de sol Y cada vez cuando amanece cada vez Despierta una canción Despierta una canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Y a mi corazón ¡Gracias! 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 Muy bien Claro que todo Soy músico Y amigos ya Darle el agradecimiento A los organizadores Ya el segundo año que vengo Este año Canté aquí Entonces el año pasado canté En PEC y a Manila Parra a Cristian Rodríguez que bueno además de ser que lo han hecho muy bien estamos muy contentos, lo hemos pasado muy bien y estamos muy gratos de esta excepción y bueno y gracias a ustedes también por sus aplausos voy a invitar a un músico muy preguntado acá que es Francisco Bocada con el cual vamos a hacer la opción gracias a ustedes recordando y a Manila mientras se muere la calle por un camino de luna volvemos dando las aguas por un sendero de plata a mi baja de caso y como como a tiene que y que la noche se canta contigo y yo cuando me canto. Amén. 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 Amén.